Estamos de regreso ya en Cuenca, en directo y con otros temas. De tema político pasamos a temas sociales que también son de interés y damos la bienvenida a Carmita Ávila, ella es directora de Rescate Animal en Cuenca, nos trae noticias positivas para culminar ya esta semana, este viernes siempre hacemos nosotros temas de cultura, temas sociales, y hoy queremos que se enteren del workshop para rescatistas voluntarios. Bienvenida, Carmita, un gusto tenerla en este espacio para que se dé a conocer a la ciudadanía, uno, la preocupación que se tiene por los animalitos, por la situación en la que se encuentran, y yo sí quisiera también pues indicar que en los últimos tiempos la ciudadanía está mucho más interesada en cómo se puede proteger a los animales, por ello también este interés de que se va a tratar el workshop, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, en realidad justamente por la necesidad tan grande que existe de conocimiento sobre el tema animal en esta ciudad, nos hemos visto obligados a hacer este workshop, que es un taller teórico práctico para formación de rescatistas y para que usted conozca mejor a su perro, pues, ¿no? Se va a tocar tres temas, el tema etológico, el tema legal, con respecto a lo que existen leyes para defender a los animales, y en el tema veterinario, que es muy, muy importante, primeros auxilios. El tema de salud también, ¿no? Exactamente. ¿Quiénes van a dictar el taller, Carmita? A ver, la parte legal la va a dictar el abogado Paul Vázquez, que nos ayudó con las ordenanzas justamente. La parte etológica se encarga el Club Canino Cuenca, en la persona del señor Alex Flores. Y la parte veterinaria, en la clínica veterinaria solidaria, con los doctores Max Bernal y Angélica Lanzaguano. Ahora, también es importante que la ciudadanía conozca que esta preocupación del tema animal, pues, sea generalizado. ¿De qué manera la ordenanza, que está ya en efecto, ha podido ayudar? No sé si ustedes han sabido casos, se está cumpliendo la ordenanza, se están sancionando. ¿Cuál es el proceso? ¿De qué manera se está trabajando? Claro. Bueno, la implementación del UGA, la unidad de gestión animal, que es el ente realmente de obligación, de rigor, ¿no? Junto con la ordenanza, que ya fue aprobada en el mes de junio. Así es. En realidad, se está implementando, desgraciadamente, lentamente, debido a la falta de presupuesto, ¿no? Ellos también están cortos de presupuesto, tengan entendido que también la Comisión de Gestión Ambiental, que es la encargada. ¿Cuentan ya con la unidad en el tema de infraestructura? No, se está organizando recién este tema. Ahí tengo entendido que hay dos veterinarios que fungen como inspectores en el tema de maltrato animal, que revisan los casos de maltrato animal, las denuncias, ¿no? Bueno, en realidad sí están avanzando, ha habido, creo que hubo hace unos tres meses, una sanción ya en firme, y en realidad se sigue avanzando. Falta la parte que es la más importante, que es la socialización de la ordenanza, para que la ciudadanía conozca realmente qué está permitido, qué no, y también, de paso, concientizar un poco más en el trato a los animales. Entonces, sí, eso es lo que pasa ahora. Bueno, y en ese camino de concienciación, de concientización, está precisamente este workshop. ¿Cómo pueden hacer quienes estén viendo en casa y les interese, uno, sus propias mascotas? Dos, también, pues, los animalitos en la calle. ¿De qué manera podemos ayudar? ¿Cómo pueden hacer para contactarse? ¿Algún teléfono o una información? Ya, el workshop se va a llevar a cabo el día de mañana 4, sábado 4 y domingo 5, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. Hemos escogido estos horarios para poder hacer que la gente sea más accesible a las personas, ¿no? Las inscripciones se llevan a cabo en la Clínica Veterinaria Solidaria, que abre desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Entonces, pueden acercarse allá y hacer ya su inscripción. El workshop tiene, se entrega un módulo que va resumido el taller y una credencial de asistencia. Ahora, ¿tiene un costo también, nos están preguntando, los fondos recaudados van en ayuda solidaria también de los perritos rescatados? Así es, el costo es de 20 dólares. El taller es netamente profesional, no está dado por personas aficionadas, sino más bien por profesionales en cada rama, ¿no?, que es lo importante. Y, honestamente, todos los fondos recaudados son a beneficio de los animales rescatados. Hacemos esto por dos necesidades. La una que es de instruir a la ciudadanía que está interesada en el tema animal y, por otra parte, ayudar a paliar las cuentas veterinarias que tenemos, porque realmente hay que seguir trabajando, no hay un presupuesto que no sea entregado, obviamente, y, obviamente, tenemos que trabajar por nuestra cuenta. Nos preguntan, Carmita, si es que hay un cupo límite, ¿cuántas personas van a poder acudir a este workshop? ¿Es abierto, en realidad? Es abierto, en realidad, sí. Yo les rogaría realmente que se acercaran lo más pronto posible, porque de acuerdo al número que tenga el día de hoy ya inscrito, yo puedo hacer la impresión de los módulos, ¿no?, eso es importante. Entonces, mientras más pronto se puedan... Qué bueno. ¿Va a ser teórico, práctico, se puede llevar mascotas? No, no pueden llevar mascotas porque el club canino se encarga de llegar a los perros que se van a encargar de ser los modelos en este taller de formación. Es muy interesante porque mucha gente nos dice, bueno, ¿qué hago? Mi perro está envenenado, ¿cuál es el procedimiento? No, ¿cómo puedo actuar? No, o sino, ¿qué hago frente a un ataque inminente de un animal? Hay muchas técnicas que la gente desconoce que sirven para protegerse como persona y proteger al animal también. Sí. Entonces, todos estos puntos son tocados en este taller, es muy interesante. ¿Algún teléfono nada más al que puedan contactarse? A Clínica Solidaria, al 284-2925. Qué bueno, pues están ahí los datos. Si está interesado, sabemos que sí, porque tenemos algunos mensajes de las personas interesadas, puede participar el día de mañana, es solo mañana, ¿verdad? El día sábado y el domingo. Sábado y domingo, son dos días de este workshop para rescatistas voluntarios y si usted quiere ser uno de ellos y también cuidar a sus mascotas en casa, ya sabe, está buena opción. Gracias a Carmita Ávila, directora del Rescate Animal Cuenca, que tenga mucho éxito y bendiciones también en esta labor que sabemos que es importante. Vamos a la pausa, tras el corte más de Cuenca en directo, siga con nosotros.